Los bienes mostrencos son terrenos que no tienen dueño, o que están allí, o que estuvieron dentro de una propiedad, o cercana a una propiedad, o limitando a una propiedad, pero aparentemente era nuestro, pero no hay escritura. Justamente esta calidad son aquellos terrenos que no han tenido títulos jamás de posesión, títulos escriturarios, pero que han estado en posesión efectiva, en posesión tranquila con los señores y dueños, sin que nadie les haya reclamado, y que sea de conocimiento público que estas propiedades están justamente en posesión de las personas que están activando este procedimiento. En la municipalidad se generó una ordenanza, y se aprobó una ordenanza, la cual hace justamente la normativa para la titularización de los bienes mostrencos. El 31 de octubre de 2013, suscrito por el señor alcalde Jorge Duque, desde entonces, y aprobada por el Consejo Cantonal. Una vez que se dio esta ordenanza, fue de conocimiento público, y las personas que tenían interés en esta titularización, de los trámites respectivos, están en el número de cuatro, que se han ingresado aquí en la municipalidad, cumpliendo con lo que está establecido en una ordenanza municipal, la cual, dentro del procedimiento, presentando la solicitud, la declaratoria, la adecuación juramentada, cumpliendo con los requisitos, con los informes técnicos de los departamentos, y han llegado hasta la última etapa, que es la publicación por la prensa, justamente, de este procedimiento. De los cuatro procesos que tengo aquí en las manos, que no existe una sola resolución que se haya dado por parte del señor alcalde para la titularización y la correspondiente protocolización, inscripción y registro de la propiedad. Nos ha llamado mucho la atención esa situación, el porqué no lo ejecutaron, no lo dieron. Si yo levanto una legalidad de la titularidad, le damos dueño a ese pedazo, puede ser que nos aparezca otra escritora sobre el caso, y ahí viene el conflicto y ese tema. Por eso necesitamos que eso tenga que ser bien filtrado, bien analizado. Incluso se conoce un caso de que dos propiedades se están contraponiendo, la una inscrita en Cuenca y la otra inscrita aquí, pero son dos propietarios diferentes, pero la propiedad es la misma. Entonces tenemos que evitar eso justamente en base a esta unidad. Pero yo sí creo que debemos seguir un proceso, que la Comisión de Legislación conozca la ordenanza, estudia la ordenanza, lo vea la factibilidad de despachar estos pedidos que están retrasados y ir ajustándose al nuevo cortado. Tener mucho cuidado, hay que estar 100% seguros, seguros de que en realidad son bienes mostrincos y que requieren esa titularización. Para estos casos específicos, la Comisión Especial es la que activa esto. Son solo cuatro que están aquí, pero si esto ya se da trámite y se hace bien, van a caer actividades múltiples. Se ratifica la Comisión que está funcionando para los fraccionamientos. Por unanimidad se incorpora la Comisión de Fiscalización.